Recuerdo cuando te daban 25 de LP, pero cuando estabas en las de posicionamiento XD, de ahí en más te daban 11 y te quitaban 18. Y yo recuerdo cuando le daba en 4 a tu puta madre, así. ¿Te acuerdas? Bueno, tú no habías nacido. Silencio gente, quiero ver qué puedo comer. Ay, se me...